La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, creó Prueba Arrobate, una aplicación diseñada para favorecer la preparación de los aspirantes que presentarán el examen de selección de ingreso a sus 124 licenciaturas. Solo basta entrar al sitio pruebate.unam.mx, registrarse y hacer un pago de 200 pesos para tener acceso al sitio durante 6 meses. Es mucho menor su costo en contraste con los cursos de preparación para aprobar los exámenes de admisión a las universidades públicas que oscilan entre los 3.800 y 8.000 pesos, de acuerdo con un sondeo realizado por el Sol de México. Adrián Martínez González. Director de Evaluación Educativa de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, COD e ICE, de la UNAM, dijo que la evaluación es una herramienta de aprendizaje, por lo tanto, esta aplicación se ha utilizado como una opción para preparar el examen de ingreso a la licenciatura. Hay diferentes formas de aprender a través de preguntas. Prueba Arrobate.unam las utiliza para que los estudiantes se autoevalúen y sepan qué materias dominan y en cuáles hay que estudiar más, aseguró. Los aspirantes estudiarán con reactivos y exámenes muestra los contenidos de las materias que prefieran o resolver exámenes con características similares al de admisión. Está basada en conocimientos adquiridos durante el bachillerato y en contenidos del examen de ingreso. Esta app ha sido utilizada desde agosto de 2017 de forma práctica y sencilla. Fue creada por profesores de la UNAM y cuenta con referencias bibliográficas. Para que, luego de la evaluación, los aspirantes repasen aquellas asignaturas en las que salieron, bajos, se actualiza cada año y la aceptación entre los aspirantes ha sido muy buena. Hasta ahora ha tenido más de 10.000 usuarios porque además ayuda a reforzar los conocimientos del bachillerato, explicó Martínez González. Prueba róbate admite miles de estudiantes al mismo tiempo, no está limitada a alumnos de la UNAM o que quieran ingresar a esta, puede ser utilizada por alumnos de cualquier bachillerato e ingresarán a nivel superior. Sociedad Fútbol Sociedad